Guachatea, usa WhatsApp y envía mensaje de texto a cualquier operador. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, miércoles 10 de julio de 2013. La cifra de asesinatos de mujeres en Panamá se ha incrementado en los últimos días. Solo el fin de semana pasado, tres féminas perdieron sus vidas, una situación que con urgencia trae al tapete nuevamente la necesidad de brindar mayor seguridad para aquellas que viven en un constante riesgo de violencia de género. Con estas tres víctimas, ya son 34 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año, unas 8 más en comparación con el año 2012. Esto según cifras del Instituto Nacional de la Mujer Inamo. Más en Nación. Un informe del Banco Mundial que monitorea el avance de la alianza estratégica de esta institución con el Estado panameño, resaltó los avances logrados por la Dirección General de Contrataciones Públicas en materia de modernización, ampliación y eficiencia de su plataforma en línea de compras gubernamentales, Panamá Compra. La mayor eficiencia de las adquisiciones públicas para contratos de bienes comunes ha permitido reducir el periodo de transacción de 56 días a 24 horas, resaltó el informe. Más detalles en economía. El colombiano Radamel Falcao fue presentado como nuevo jugador del ASMónaco. El atacante recalcó su felicidad por formar parte de este nuevo proyecto, el cual está muy enfocado en proyectar al Mónaco al top del fútbol europeo. Radamel se mostró entusiasmado y se fijó como objetivo poder ganar todas las competiciones que dispute su nuevo club. El asilo concedido por Venezuela al ex técnico de la CIA Edward Snowden es muestra más del arraigo en Latinoamérica de esta figura y otras como el refugio que ha beneficiado, entre otros, a Julian Assange y al ex líder germano oriental Eric Honecker, aunque los más favorecidos han sido los propios latinoamericanos. Lea más detalles en el mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Deben quitarles la licencia de por vida a los conductores ebrios? Enrique Anguizola opina Totalmente, son un peligro para la sociedad en esos momentos. Luciano Mac Arrocha nos escribe Deben penalizarlos, son un arma en potencia ya que ponen en peligro la vida de los demás. Estén más pendientes de nuestras preguntas en arroba Panamá América para que usted pueda emitir su opinión. Llegó el color que es sinónimo de lujo, elegancia, glamour y por qué no, de éxito. El dorado cobra protagonismo y puede ser usado para todo tipo de ocasión, pero sin excederse. En nuestra sección A podrá encontrar más detalles de esta tendencia. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse para en Facebook, diario Panamá América se lee distinto.